Buenos días, hoy te voy a mostrar cómo forzar la detención de aplicaciones en el motor de la One 5G AC. Bueno, si una de las aplicaciones no te funciona, quieres cerrarla, pero bueno, no se puede desde aquí. Así. Hay que acceder a ajustes. Entonces abrimos ajustes y luego buscamos la pestaña aplicaciones y notificaciones, es la tercera. Y luego pulsamos ver las X aplicaciones, verlas todas, y buscamos, bueno, la aplicación que queremos cerrar, en este caso es Google Chrome. Y bueno, aquí pulsamos simplemente a la derecha la opción forzar detención, pulsamos aceptar y la aplicación ya está cerrada. Muchas gracias por ver el vídeo, tened el comentario abajo y suscribirte al canal. Hasta luego. Chau.